Daniel B es mi abuelo por favor, como Daniel B va a hacer un gol, Daniel B es mi abuelo por favor, Daniel B muchacho por favor Hola que tal mis panas, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este partidazo atlético de Madrid vs Barcelona Me sirve, el empate sería el resultado ideal, pero si pierde el Barcelona sería un poquito mejor Solo por este escudo que te representamos algunos aquí, entonces pues nada que hacer mis panas Esperemos que sea un partidazo, esperemos que esos debutantes que tiene el Barcelona no debuten bien Lo siento Barcelona, pero no puede ganar, no puede ganar hoy, no, no, no se puede Así que sin tanto juego, siento por lo todo, ya los equipos están saliendo al campo El gran Piqueldini capitaneando al Barcelona Ya le diste el ahí, vamos a la reacción Quiero un libre para el Barcelona, cuidado atlético de Madrid, yo tengo ni un poquito de fe, ya empezó el partido hace rato Nada Está metido el Atlético de Madrid, trae 3 minutos y está el autobús del suelo atrás Que golazo Que golazo, Jordi Alba lo acaba de empatar muchacho, me tocó cambiar el partido acá Y 1-1 gol de Jordi Alba muchacho, minuto 9, me perdí el gol de Carrasco Por lo mismo, pero bueno, un desastre, el partido 1-1 mis panas, un desastre, un desastre Pinche internet ha vuelto Que golazo, caca, y recién lo puse, y gol de Jordi Alba Amada, eh Colorcito para Busquets, no árbitro, colorcito para Busquets Corta no, por favor, el árbitro se guarda la tarjeta, se guarda la tarjeta el árbitro en estos partidos Falta Dale Ay, Llobao Cerquita Llobao Félix del desempate muchacho, pero bueno, se fue larga Pero buena Llobao, buena Cuidado con la dama Ay, no hombre, cuidado con la dama, no ¿Quién hizo el gol, Gaby? Por favor, Atlético de Madrid, un desastre Un desastre, por favor, Atlético de Madrid, cuidado con la dama, los centros de la dama Y le remonta ahora a Gaby, minuto 20, muchachos Gaby, que mide, mide un metro, Gaby Y les cabecea en el área, Atlético de Madrid, un desastre, por favor Buen gol del Barcelona, mis panas Y como la pechea del Cholo, como la pechea del Atlético de Madrid, un desastre A dama se lo llevó por la banda derecha, al lateral Centro Y Gaby, es que, no entiendo que Gaby cabecee Que te cabecee, Gaby Gaby te cabecee a Atlético de Madrid, por favor No puedo hacerlo, pero por favor Nada Le regaló Dani, centro Centro, de una vez Desastre, Atlético de Madrid Me pongo esto porque el partido está muy lejos, muchachos Ojo Ay, Joao Ay, Joao se la comió solo Gaby Pedri se la comió del 3 a 1 del Barcelona y se la comió Pedri Lo que la pechea del Atlético de Madrid, muchachos Qué locos, eh Hijo Ay, no, Dios mío Cómo se salva el Atlético de Madrid, muchachos Cómo se salva Cómo se salva, Jesús Cristo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se salvo el Barça, eh El cabezazo del Atlético de Madrid Sabi, pero por qué te vas a pagar Pero por qué te vas a pagar, coño Ojo, Joao, por favor Joao, tranquilidad Suárez Pero lugar, coño Cuidado con Dani Alves Centro Increíble, güey Dios mío Por favor, Araujo Un desastre el Atlético de Madrid Cómo la pechean, güey Cómo la pechean Una pelota quieta No la pueden defender Cholo, por favor Gol del Barça, muchachos Por favor Gol legal No me pareció que hubo nada ahí Gol legal del Barcelona Pero qué hacen Fue en el lugar De alguien Ojo que puede haber Fue en el lugar de Araujo, eh Gol legal, muchachos Fue en el lugar de nada 3 a 1 El Xolo Ay, ay, ay El Xolo Dejen trabajar al Xolo, muchachos Se terminó el primer tiempo, mis panas La pechea del Atlético de Madrid No se le ve nada Estaba metido No aprovecha la que tiene No da los pases seguidos Un desastre Vamos al segundo tiempo Vámonos ¡Ojo! ¡No! ¡No! Dani Alves, no! ¡No! Por favor Por favor Como la pechea del Atlético de Madrid Como Dani Alves ¡Dani Alves, mi abuelo! ¡Dani Alves, mi abuelo! Por favor ¡Dani Alves, mi abuelo! Por favor Como Dani Alves, va a hacer un gol Dani Alves, mi abuelo Por favor ¡Dani Alves, muchachos! Por favor El lateral derecho La banda derecha Es que las dos bandas Del Atlético de Madrid Son un colador Buen remate de Alves Que le revienta el arco abajo A A Oblak Ya a Oblak Teando lo mismo de antes Igual que Ter Stegen Pero es que de verdad El Atlético de Madrid Por favor Vamos a ver Ya está la repetición Cabezazo ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Creo que está habilitado Creo que está habilitado Por un centímetro ¿Valió el gol? Valió el gol 4-2 Esperemos que ¡Vamos Atlético! ¡Hombre! vamos atlético que queda una vida todavía vamos pero se viene el debut del madridista a uva me ya me va a ver qué pasa con la uva uva que le vaya bien a mí ya me cae bien que este pelado pero bueno había por el lugar pero si fuera el lugar que fuera el lugar primero no se anula la jugada roja para daniel alves roja para daniel alves pero si hubo fuera el lugar primero no importa bueno mis panas este partido ya quedó ahí no ha pasado nada está todo muerto ya un desastre 4-2 la pechuela atlético de madrid yo te voy a arrimar porque esto ya se va a acabar y ya suscríbete y dale like bye guiña madre de action bring the action bring the action ¡Suscríbete al canal!